hola hola mi gente muy buenas tardes espero que estén bien aquí su amigo y su reportero mario guevara como siempre dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad aquí verdad ahora reportando desde la nueva página de mundo now mundo no va a ser la plataforma en adelante con la que le vamos a servir y toda nuestra comunidad ya en mundo no va a poder encontrar esa información de siempre verdad información información relevante para nuestra comunidad y bueno ya que están conectando quiero comentarles un poco sobre una historia terrible triste se hizo justicia esa es la parte positiva en la parte bueno hay justicia no quedó impune ayer ayer encontraron bueno ayer básicamente condenaron a cadena perpetua una mujer una madre de origen hispano 29 años tiene esta mujer pero es perversa es mala saben ustedes que esta mujer ella y eric mónica y eric pues compusieron una pareja no pudieron tener hijos pero eric tenía un niño con otra mujer allá en california ellos viven en aida pero tenían un niño en california el eric tenía un niño en california con la primera mujer que tuvo y éste esta mujer la arrestaron la mamá del niño la arrestaron porque ella sintió celos con sus hermanitos gemelos y lo golpeó contra la pared y la arrestaron por abuso infantil y cuando la arrestaron a esta mujer y el niño se lo entregaron al papá el papá vive en aida y el papá contento no más feliz le quitó le logró quitar por las buenas al niño a su mujer sin problemas legales ni nada porque ella se metió en un lío pero en lugar de de darle una buena vida a esta criatura este niño acabó muertos acabó peor que sus hermanitos gemelos saben ustedes que sus tíos gemelos perdón saben ustedes que este niñito se fue a vivir tenía siete años cuando se lo dieron a eric y a su mujer mónica se fue a vivir con ellos y la mujer odiaba a esta criatura no saben no sabemos por qué nunca vamos a saber por qué porque esta mujer le ahorró un odio mira lo hacía lo tenía haciendo ejercicio todo el día hasta 12 14 16 horas diarias haciendo ejercicios saltando cuerda y haciendo flexiones porque porque ella le decía que él tenía que estar ocupado y no le daba comida el niño de siete años bueno nueve acaba de fallecer ese niño falleció tenía nueve años cuando falleció fueron dos años de tortura dos años de tormento lo que el niño no comía bien solamente comía un tiempo a la vez a veces a veces dos cuando le iba bien y ese niño pesaba 41 libras un niño de nueve años pesando 41 libras de verdad qué triste y esta mujer le dio una tortura esta mujer le decía que si tenía hambre que comía sus propios excrementos esta mujer le pegaba con la cuchar en la mano cuando el niño se reclamaba por algo cuando el niño preguntaba algo le pegaba con la cuchar en la mano en la cabeza lo arrastraba del pelo si esta mujer los detalles que ella dio un día lo agarró del cuello lo empezó a estrangular el niño se quedó sin respiración hasta entonces llamaron el 911 cuando ya vio que el niño está inmóvil llamó el 911 dijo que el niño se había caído las autoridades se dieron cuenta que no presentaba moretones muchas severas lesiones y la arrestaron a ella ya eric por por crueldad infantil resulta ser que entonces cuando el niño murió cuando el niño falleció a ella le dijeron sabes que si no cooperas te vamos a buscar la pere muerte pena capital por haber asesinado un niño entonces ella dijo voy a soltó la sopa como dicen por allá los mexicanos y contó todo dijo todo lo que le había hecho ella dijo que en realidad él era un niño dulce era un niño bueno pero que simplemente ella quería hacer una mujer disciplina desde que lo disciplinaba bien pero se le pasó la mano eso es todo lo que dijo la condenaron a cadena perfecto esta mujer no volver a salir del a volver a ver la luz del sol no volver a respirar aire fresco bien merecido se lo tiene pero como arte al mismo tiempo porque evitando la pena de muerte pues confesó semejante crimen no y tipo que el tipo este el individuo este que es el de la secta la luz del mundo este sujeto pues condenado a 16 años de prisión sabía que le esperaba cadena perpetua pero lo condenaron a 16 años porque él cooperó porque él soltó la sopa también él dijo todo lo que confesó todos los crímenes y 16 añitos de prisión o sea seguramente va a salir un poco antes que triste no es ahí como uno dice que es de la justicia no al otro pobre trailero más de 100 años por unas muertes accidentales y al otro tipo que que violó niñas 16 añitos pero bueno hasta cierto punto de sido justicia porque así funciona aquí pero bueno mi gente cuídense mucho y su amigo su reportero mario guevara recuerde lo vio primero aquí compartan este vídeo hasta la próxima y que dios me lo bendiga mundo nao recuerde mundo nao su periódico amigo su aliado en adelante mundo nao hasta pronto